Voy a enfrentarme de nuevo a Martín, que como... Hostia, no, 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 no... Perdónate, estaba un momento aquí descansando, es que estaba, bueno, nada, viendo un poco de vídeo de Clash Royale, no era el mismo este, ¿vale? Hoy vamos a jugar al ajedrez, algo que se lo vamos a hacer por aquí, pero con un extra que puede estar, pues, bastante interesante, y es que vamos a jugar contra una persona bastante conocida. Bueno, esa persona se llama Chocas, y lo tenemos por aquí, ¿vale? El momento ha llegado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Míralo! Lo tenemos aquí. Presente, que se ha dignado jugar una partida conmigo, ¿vale? Lleva tocando, tío, entra en la élite, juega contra los grandes, y yo mejor en el ajedrez, que es el juego por excelencia en el que yo destrozo a las personas. Es un bot, para quien no lo sepa, es un poco NPC, pero sigue siendo el Chocas, ¿vale? Tiene 300 de elo, una persona humilde como es él, propiamente. Había pensado que para que sea un reto justo... O sea, a ver, mirad, vamos a ver un poquito cómo jugar, ¿eh? Mira, te hago así, mira, que le gano en... Yo creo que le gano directamente ya, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Esto no, esto no se lo ha visto. Esto nadie lo ha visto, ¿vale? Esto no... No, 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 que se ha bugueado algo, tío. Que no, que no, que no, que no sé qué ha pasado aquí, que... Lo que estaba explicando es que como tiene 300 de elo, pues sería un poco fácil ganarlo. Yo creo que si le hago a meter el pastor... A ver, puedes parar y mover el caballo aquí ya. Puedes irte, tío. Me estás molestando, estoy quedando un poco mal. Mira, yo voy a hacer esto. Esto. Y lo voy a ganar directamente. Pues no es tan malo, ¿eh? 300 de elo igual no tiene tan pocos. No, no, igual no tiene tan pocos, ¿eh? Igual me están vacilando. Como lo defienda y me... Es... No, no me lo hago otra vez, ¿eh? Vale. Vale. ¿Se va a dejar el mate? Chocas, pero... ¿Qué me estás contando? Tú que eres un genio en ajerez. Tiene veces rey enigma el Chocas, no lo entiendo. Parece de mil. Sí, no juega tan mal, ¿eh? ¡Qué pesado! Vale, GG. Había pensado poner solamente una dama contra él. Que también te digo, qué falta de respeto para el Chocas. Que tiene la misma puntuación. Que Martin, puto mango del ajedrez. 250 de elo. Fuimos capaces de ganarle con una dama y con un peón solamente. Estoy cansado, jefe. Empezamos la partida contra el Chocas. Tiene 30 puntos de material más que yo. Partida equilibrada. Justa, ¿vale? Lo voy a mover aquí, ¿no? Más rápido. No sé que puedo... Nada, ¿no? O sea, voy a dar vueltas con la dama. ¡Bien! ¡Bien! Empezado bien la partida. Empezado bien la partida, Chocas. Me gusta así, ¿eh? Me gusta. Vale, voy a mover el rey. ¿Qué me mueve tan rápido? Eh, no muevas tan. Simplemente me está regalando piezas. O sea, ya tengo... O sea, solo me gana de 15 de material ahora. Gente, que está... ¿Ahora lo voy a comer aquí? O sea... No lo entiendo. No era tan fácil. Yo jugué contra Martín con un peón y me costó mucho más. Sí, sí, ya está. No tiene ninguna complicación. ¿Qué pasa? ¿Le gano con un caballo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿dónde está el reto aquí? Lo digo en serio, ¿eh? No, no. Es que no tiene ningún sentido. O sea, ya no le quedan prácticamente piezas. Mi intención es entrar aquí con el... Con la dama. El jaque. Ya entrar aquí arriba. O incluso... Incluso me llevo... Vale, no. No me deja. Pues vuelvo con mi idea de mover aquí arriba. Comeré la torre. Porque, claro, sí. ¿Cómo va a moverla para que no se la coman? Le da ese... Bien. Moviendo el caballo. No, de verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Vaya puta mierda de reto. Y pensaba que iba a ser más complicado esto, ¿eh? Pensaba que iba a ser más complicado. Es que, claro, mueve muy rápido. Tío, a ver. Que eres un bot. Vale. Pero no hace falta que muevas tan rápido. O sea, esto... Yo no lo entiendo. Ya está. Te he ganado. Yo acabo la partida aquí. ¿Puedo hacer un vídeo de dos minutos? No puedo hacer esto. No puede ser tan corto. Esto no da ni para short. No, no. Es que le doy con un peón. Pero qué torre. ¿Qué torre? ¿Qué torre? Le doy con un peón. No, no. A ver. Viendo cómo ha jugado ahora. Creo que soy capaz de ganarle hasta con el rey. Empezamos, obviamente, con E4. Marca de canal. Mi nombre, ¿vale? Me llamo Alan E4. Que esto es un momento de ajedrez. Para la gente que no lo sepa es esto, ¿vale? Literalmente esto. No. ¿Y ahora qué hago yo? No, no. ¿Y ahora qué hago yo? Si no puedo moverme. Vale, se está complicando. Se está complicando. Se está complicando. Por favor, haz esto. Déjame moverme. Haz que pueda comer el peón. Vale, bien. Gracias. Gracias. Bien. Se está partiendo conmigo. No, deja. Me está permitiendo ganar la... ¡No! ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! No, no. Esto ya está. Esto es F. O sea, no puedo hacer absolutamente nada ahora. Así que voy a reiniciar la partida, ¿vale? Última vez con la línea E. A ver, es que creo que es mi compl... Es que es esto, tío. ¿Por qué me mueves el peón ahí delante? Esto es maten uno. Vale, me hace maten uno. La línea E no se puede. Porque me lo bloquea. Me jode entero. Vamos. Lo único que te pido, chocas, es que no me hagas H5 tú. Porque entonces es que no puedo hacer nada yo. Porque no te puedo comer el peón que está defendido por la torre y no puedo adelantar. Bien. Vale, este me da igual. Esta línea me da igual. No me importa, ¿vale? Yo continúo con mi plan, que es avanzar el peón bien. Avanzar el peón y convertirlo en dama. La idea de esto es que este peón se convierta en dama y luego se lo coma el resto de cosas. Que de momento ha ido... Así no. Otra vez. Ahora moveré el rey antes. No me hagas H5. Ahora no puedo hacer nada. ¿Qué estás haciendo? Vale, bueno, me saca la torre de ahí. Vale. Sácala, sácala. Vale. Sí. Sí. Ok. Vale. Tengo vía libre aquí. Aunque él también. No, no, no. Vale. No, no. Vale. Ok. 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 Si muevo aquí me voy a comer el peón. Primera oportunidad de coronar a dama. Voy a intentar a ver si no me come. ¿Cómo? Vale. Tengo que comerlo aquí. Esto es jaque descubierto. No, 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 no. Es que me va a hacer matear, tío. Pues yo no pierdo la esperanza. Yo creo que vamos a ganar. Aunque no haga H5 y me permita coronar tranquilamente así. Vale. ¿Qué ha pasado antes? Antes hemos comido. Antes hemos comido aquí y me ha comido de vuelta. Y me ha jodido toda la idea. Vale. Entonces, no sé si hacerlo ahora porque me lo puede hacer. Es que si no, ¿qué hago? ¿Muevo el rey? No sé. Yo me lo voy a jugar. Espero que no me coma. Vale. Lo reinicio, lo reinicio. Tío, ¿pero cómo lo puedes saber? ¿Pero cómo lo puedes saber? Pero para, pero para ya, para. Vale. Bueno, es que si como aquí me voy a comer de vuelta. Pero para ya con el puto H6. Desde que he entendido que es el mejor movimiento, no para de hacerlo. Vale, voy a poner el alfil, ¿eh? Estrategia. Vale. Ojo con el rey. Parece mentira el rey, pero... Me voy a entrar con la torre. Y voy muy rápido todo el rato, tío. Es muy agobiante. Es que verás. Es que... A ver, a ver, a ver. No. No. No, no. Es que... Es que no se puede. Mira, es que... No, no, no. No se puede. No se puede. No me hagas H6. No me hagas H6, tío. ¡No! El alfil justamente se había ido. Mira, de hecho, que voy moviendo el rey. Me voy comiendo pie. No, eh. Hostia, no puedo hacer nada. He de mover el peón. Es que me lo va a comer. Ya lo sé. ¿Cómo? Yo voy a confiar en que no. Ya está. No. No, 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 no. La dama, no, la dama. Aquí. Esto no me lo hagas. No vas a niña. No vas a niña de puta. No vas a niña de puta. No. ¿Cómo le sabe? Mira, 300 de lo de qué. 300 de lo de dónde. ¿Dónde? ¿Dónde están? Yo no los estoy viendo. Yo no los estoy viendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que me va a comer. Es obligatorio que me coma. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedo. Mira. Se la come todo el rato. Se la come todo el rato. Ahora ya. Con la dama, tío. Qué pesado. Ahora me hará 45 jaques. Me hará 40. Ah, no. Me hará esto. Lo voy a comer y va a hacer este movimiento. Para que me coma este puto al c... Este peón. 100%. Deja ya de hacer esto, tío. ¡Ojo! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Cuando menos se confía! Mi gente. Cuanto menos. Cuanto menos se confía siempre, ¿eh? ¡Qué loco! Ya está. Ya está. Ya estaría, ¿no? Estaría. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Tú por fin! ¿Pero qué cojones? ¿Pero quién ha diseñado este bicho? No entiendo nada. De verdad os lo digo, ¿eh? Os lo digo que no lo entiendo. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Qué puedo hacer ahora yo? Jaque. Iré por aquí arriba. Y comer aquí arriba, ¿no? Ya está. ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡GGs! Ya está. Mate en uno. ¡No, no, no, no! Venga, chocas. Nos vemos. Con tus 300 de lo que son falsos. Que realmente tiene 2.000, ¿vale? Me parece el bot de rey enigma. Lo verídico eso, ¿eh? Bueno, partida finalizada. Ganado con solamente un peón. Hemos ganado con todas las piezas. Obviamente, al principio. Una dama. Demasiado fácil. Porque es que ha sido muy fácil. Y pues nada. Tocaba con un peón y se ha conseguido. Bueno, gis, gis. Pues ya está. Me gustaría. Hasta aquí y todo. Like y... Acaba el vídeo. ¡Gracias!